Música 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 Vivo en Jesús Carranza En la Colonia Minero Vivo en la Plaza del Estudiante Hasta hicimos pruebas De que queríamos en el parque, como sería En una hoja puse lo que quería que hubiera en este parque Cosas locas En un mapa poníamos con unas estampas Donde vivíamos, nuestra escuela y así, ¿no? También construí con unos tubos una casa Ay, mi mano Lo principal que haría yo es limpiar todos los huevos Porque ya está muy feo Quitándole todo lo malo y poniendo cosas nuevas Como columpios Rampas para skate Cosas para los que les gustan hacer parkour Quitar la hierba, porque es mucha hierba Que no hubiera tanta basura Después dice, ¿cómo llamas a esta plaza? Me divertí porque a mí me gustan mucho las pruebas Nos ayudan como para ver qué podamos mejorar en nuestros parques Aprender a cuidar nuestra ciudad Aprendiendo a cuidar nuestra colonia A mí me gusta mucho mi colonia Siento que es especial Aunque sea peligroso Yo siento que algún día no va a ser tan peligroso como antes Aprender a cuidar nuestra comunidad Aprender a cuidar nuestra Hou personaje Aprender a cuidar nuestra ch chats Aprender a cuidar nuestra Νcia Aprender a cuidar ourEEEU Aprender a cuidar